La pelota De cara a bajar Venga que busca, no pasó nada Silva, tampoco pasó nada Viene Silva a ver que hace Silva Va enganchando, atención señores Silva Que ahora los dos caídos, Silva pasó, ahora sigue ¿No? Vos sabés que lo va a amonestar por simular Estaba al lado, no digo nada porque estaba al lado Primero En Central Córdoba Amonestado Silva, es claro el gesto de Merlos Por tirarse Bueno, se dieron una sucesión de jugadas Vamos a ver aquí, asalto Y hay Una disputa por el balón Luego lo golpea Silva Sin intención Porque en la caída, allí hay Me deja discrepar con usted Hay un choque en la disputa También hay algo de salto y aquí, nada Muy bien Merlos Muy bien el árbitro